Tengo mil ideas en mi mente para que siempre te quedes pegadita junto a mi Para que con alegría se reciba un nuevo día Enredado de tus brazos así yo quiero vivir Tome en cuenta que soy muy consciente, soy un simple ser humano que lo da todo por ti No soy de lo más perfecto, más por ti hago el intento Pues tus besos me motivan a ser cada día mejor Me haces sentir tantas, tantas cosas, mi vida es más bonita porque yo te tengo aquí Una especie de mil mariposas que hasta se me queda corta lo que yo siento por ti Me haces sentir que la vida es una cuando veo tus ojitos y te veo sonreír A ti yo no te cambiaría nada pues Diosito a ti te hizo solamente para mí Es por eso y muchas cosas que te amo a morir Música Ese día que yo a ti te encontraba La verdad yo no pensaba que serías para mí El destino hizo lo suyo y hoy en día estamos juntos Compartiendo la alegría de lo hermoso que es vivir Me haces sentir tantas, tantas cosas, mi vida es más bonita porque yo te tengo aquí Una especie de mil mariposas que hasta se me queda corta lo que yo siento por ti Me haces sentir que la vida es una cuando veo tus ojitos y te veo sonreír A ti yo no te cambiaría nada pues Diosito a ti te hizo solamente para mí Es por eso y muchas cosas que te amo a morir Gracias por ver el video Gracias por ver el video.